Parte de las 200 mil dosis de las vacunas de Pfizer que llegarán al país la próxima semana serán aplicadas a niños con discapacidad mayores de 12 años, según confirman las autoridades de salud. Se tiene programado también algunos niños discapacitados especiales que requieran esta vacuna de Pfizer. Aquí se tiene toda la programación, por eso es importante decirle a la población que esté atenta al llamado que se va a hacer, cuáles van a ser los megacentros de vacunación y cuáles son los grupos de prioridades de cada una de las regiones, tanto la departamental como la metropolitana, que el próximo lunes estará dando a conocer el calendario.